Ahorita están cayendo los grandes A ver si salen al tiro A ver si sale el tiro Ahí están los ratones, tienen días de no salir Se bajan solos Ahorita es cuando Ahí vienen los pámpanos Pámpanos Ahí está Ahí están los pámpanos Ahí están pequeños ahorita todavía Cuando ya salen a cazar ya están Ahí viene Sí Tienen los pámpanos Ahí está Los primeros que salen Los primeros Está hace tiempo raro que salgan quizapas Sí Hablan en verano En verano es que salen que a la ola se pone pequeñita No sé ¿Está listo? Me deja ahí saber que le tengo un ratón perdido Ahí está Ahí viene un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Es el único ratón que venía Ahí viene otro No No, no, no. No. Mira. Esperen porque medio sozca la la bolita. Ahí. Se caen unos grandes. Se ve el coño. Se ve el ratón. 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 Qué mal. Mira. Un gallo. Un gallo. Un gallo. Un gallo. Y la grande. Debe el ratón. Após la orilla están los ratones. En la orilla están los ratones. En la orilla están los ratones. ¡Vamos! ¿Nada? No hay nada El único ratón que venía ¿Nada? ¿Por qué está parecido? El ratón se le dijo ¿Por qué está parecido? El ratón se le dijo ¡Jajaja! 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 ¡Even es chulo! ¡No viene tan fuerte el propollón! ¡Gracias! ¿Quieren ahi? ¿Ah? Sí ¿Nada? Nada Nada A ver si lo encuentro todavía El día que salió hoy ¡Ah! ¡Ya brincó uno! Nada ¿Se brincó? ¿Se brincó? ¿Se brincó? Sí Es lo único que venía de brincó Tiene que hacer una buena mancha para que quede más de alguno Viene chulo, ¿eh? Viene chulo, ¿eh? No 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 Pero es pequeño Un pámpano Un pámpano Sí Mira Ya no es rumbida Ahí está Un pámpano pequeño Lástima que mucho No 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 Los pequeños salen ahorita Los pámpanos grandes Vamos a ver ahora los pámpanos grandes Miren Miren Y ahí está chulo Y ahí está chulo Y ahí está chulo No 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 Ahí está chulo Mira Mira ahí cómo sale mira ¿Vieron que quedaron algunos ahí? Solo pequeños Solo pequeños Solo pequeños ¿Cómo salieron un poco volando para arriba? Cuatro Solo pequeños Solo pequeños Solo pequeños Cinco ¿Dónde están los pequeños? Cuatro o cinco Ahí arriba tienes otro Ahí arriba tienes otro Ahí arriba tienes otro ¿Cuáles son los pequeños? Cuatro Cuatro Seis 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 pampanillos ¿Quieren salir los cholos? No quieren ¿Crees que van ahí? Que todos eran de libras ¿Crees que chiquitos son? Sí Sí Seis 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 Un Seis 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 ¿No? Seis Un 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 es bastante pronto pero hay un nudo allá al lado del tren esa que viene detrás esta chulo esa que viene detrás esta chulo se está a la chulo la chulo se avocó esta chulo a la chulo la chulo si nada, un pan pan nada nada mas carajo hay maletas hay maletas ya han salido los ratones grandes y la barbudilla hay en las orillas como gemelas que salen mira es flumea puede ser en las orillas tal vez hay en las orillas y en las orillas no 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 1 o 2 chiquito orbollón es otro hermano ahí es el tiro y pampano 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 los pampanos marcan son los pequeños otro 2 pampano y 2 jaibas 3 jaibas 4 jaibas como estas no muertes duro que agarran que se agarran las otras que agarran que así se agarran las otras aquí están las 4 jaibas 5 jaibas y 2 pampanos para llegar ahorita ahorita es bueno ahí va sale la pampana jajajaj sale la pampana salen los pocos allá como anda el pocos jajajajaj aquí nos miren ese que no sale el perro ni uno cansado ese viene chulo ese que viene es perfecto a ver si no te toca cabucear a ver si no agarras un muro a ver si no nada caite hay una pecha hinchas ahi va a ver si hay un caite ahi esta si me lo voy a cazar a llevar un caite una pechincha otra pechincha otra pechincha otra pechincha huiyuuu a ver si las agarras Vean como dos pámpanos. Están pequeños. Dos pámpanos. Pero creo que no se llega. No se llega. Están pequeños los pámpanos. Sí. ¿Tú crees pámpanos? ¿Tú crees que van ahí? Sí. A los unos quedó barato ahí. Ahí está. ¿Tú tienes otro? Un pámpano. Un pámpano. Ahí tienes otro en la carrera. Cholo. 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 ¿Quieres que van ahorita? Ahí van. Vamos para allá. Ya hemos leído. Ya hemos leído. Ya hemos leído. Cholo. Cholo. Cholo.